Hoy tenemos un miércoles muy especial, porque es un miércoles dedicado, estaba reunido con el ministro Castos Soteldo, viendo todos los procesos de trabajo y de avance en el sector ganadero del país, fundamental. Una cultura ganadera se construye con años de trabajo, de conocimiento, de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, una actividad que merita dedicación, conocimiento, sacrificio, esfuerzo, seguimiento, buena organización empresarial, y Venezuela ha venido logrando grandes avances en su sector ganadero. Y yo quiero que cada vez nos articulemos de mejor manera para prestar todo el apoyo institucional, legal, logístico, financiero, de seguridad, para que el sector ganadero siga echando raíces profundas en nuestra patria y siga consolidando un sector fundamental para la seguridad alimentaria del país. Se declara al grupo racial autóctono, conocido con la denominación caballo criollo, como raza caballo criollo, y lo declaro como patrimonio genético de la República Bolivariana de Venezuela. En todos los casos, a los individuos de ambas especies, se le considerará patrimonio genético de la República Bolivariana de Venezuela a partir de ahora. Así lo firmo, así se establece. Y le pido a los criadores darle fuerza de crianza a estas razas genéticas venezolanas, nuestras, nuestras venezolanas. Nuestras, nuestras, nuestras. Yo me estimulé mucho en este tema porque vi un programa hace como dos semanas. Estaba pasando los canales, viendo todos los canales. Yo veo todos los canales de televisión. Estaba viendo, ¡pac! Globovisión. Y estaban pasando un programa del caballo criollo, la historia del caballo criollo. Centro de estudio del caballo criollo. Aquí está. Me dicen que ese programa lo hicieron hace varios años. ¿Cómo se llama el profesor? Hace tres años hicieron ese trabajo el profesor Luis Canelón y me llamó la atención todos los datos aportados desde el punto de vista genético, desde el punto de vista animal, de nuestro caballo criollo. Y fue el profesor Luis Canelón quien dijo, bueno, lo que falta es un decreto presidencial para decretarlo como patrimonio genético nacional. Llamé al ministro, le dije a este estudio, investiga esto, y aquí está. El caballo criollo venezolano es patrimonio genético nacional de nuestra república. Y así debemos ir valorando todo, todo, todos los elementos de nuestra realidad. Valorando a Venezuela cada vez más, amando a Venezuela cada vez más. Todo el amor que le demos a Venezuela se nos regresa convertido en bendiciones. Convertido en amor puro. Amor con amor se paga y amor con amor se vive. Así que yo les agradezco a ustedes. Sé que todo lo que hacen, lo hacen por amor a la tierra. Gracias. 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 Gracias.